Hola, buenos días, Egunon. ¿Qué ha significado Internet en mi vida personal y profesional? Es una pregunta que me retrotrae allá por el año 2002, cuando hice mi primera estancia en el extranjero para realizar una investigación científica. Y posiblemente fue la primera vez que empecé a tomar conciencia sobre la importancia de Internet. En un principio, en el plano personal, me encontraba lejos de casa y aquello reducía en gran manera las distancias. En segundo término, desde el punto de vista profesional, era cierto que era mi primera actividad profesional, pero ya, por ejemplo, para hacer las búsquedas científicas empezábamos a utilizar una herramienta que se llamaba PAMED, que hoy en día es como el pan nuestro cada día para nosotros los científicos. Y bueno, hacíamos búsquedas mixtas, también acudíamos a las bibliotecas porque no todo el material existía en soporte digital, había algunos que era imposible obtenerlos digitalmente, pero fue la primera gran experiencia de Internet en ambos planos. Es cierto que profesionalmente todavía no sentía la importancia, porque como he comentado anteriormente, hacíamos búsquedas mixtas, pero con el paso del tiempo, incluso no habiendo vivido aquellos tiempos en los que uno se tenía que comunicar con otros profesionales, con otros colegas, por otros medios, como podía ser el teléfono o incluso por carta, a veces uno reflexiona que esa inmediatez no fuese tan real. Por ejemplo, hoy en día las colaboraciones, los contactos, las cuestiones pueden ser resueltas en cuestión de minutos, cuando antiguamente a uno le podría costar hasta días contactar con un colega. Yo tengo ciertas colaboraciones y ciertas cuestiones profesionales que nunca jamás he hablado con ellos por teléfono o incluso nunca nos hemos encontrado físicamente. Con lo cual, la inmediatez y esa capacidad de crear redes internacionales hace que Internet sea una herramienta muy importante a la hora de poder avanzar a mayor velocidad en el plano profesional. Personalmente, pues siempre nos encontramos con esa dicotomía de ese uso que nos acerca a las personas, a veces nos aleja físicamente y es cierto que como humanos que somos, tenemos esa vertiente de animales sociales que necesitamos ese contacto, ese contacto social que a veces se pierde y que hay que medir muy bien en la utilización de Internet. Y en última instancia me gustaría hacer un apunte sobre la tramitación de muchos aspectos, por ejemplo con la administración, trámites burocráticos que se han vuelto, en un principio parece que se han vuelto más fáciles, uno no tiene que acudir a las oficinas físicas, pero en los últimos años sí existe una especie de parecer como que la vulnerabilidad que puede tener la red, la falta de seguridad, ha hecho que esos trámites que en un principio parecían mucho más fáciles por Internet se hayan vuelto cada vez más complicados. Y lo estamos viviendo en el día a día. Aplicaciones informáticas tanto con las entidades bancarias como con la administración que requieren una gran cantidad de pasos, de documentos, de firmas electrónicas y de contraseñas y nombres de usuarios que apenas somos capaces de almacenarlos en nuestros dispositivos o en nuestros soportes físicos. Con lo cual dejo reflejada también esa pequeña reflexión si es que la tramitación burocrática se ha vuelto más sencilla o más complicada con Internet, principalmente debido a esos problemas de seguridad que puede acarrear la utilización de la red y la incursión de agentes que puedan tener pretensiones maliciosas.